¿Por qué estas energías, que son energías más contaminantes que las energías renovables? ¿Por qué? Porque estas energías, hablo de las fósiles, son energías que en el proceso de generación no presentan variaciones ni inestabilidad. Es decir, van generando electricidad de una manera frecuente que se puede subir a la red y que en este proceso tiene menos posibilidades de estresar la red eléctrica o de causar alguna vulnerabilidad. Y eso es lo que explica la propuesta del gobierno de darle prelación a los criterios de confiabilidad y seguridad antes que a los criterios de eficiencia económica. Y nada más déjame explicar, porque las energías renovables, al momento en que generan electricidad, sus costos son muy eficientes. Son producir electricidad a partir de energías renovables, es más barato y más eficiente, menos contaminante que lo que se podría generar con fuentes fósiles como el carbón, inclusive como el gas natural. Actualmente, Petróleos Mexicanos produce una gran cantidad de combustible. Este combustible, que es un combustible que se utiliza para diferentes materias, una de ellas, o sea, uno de los usos del combustible es generar electricidad. Pero el combustible tiene algunos aspectos negativos, entre ellos es que es una fuente de generación eléctrica sumamente contaminante. Yo te diría que después del carbón es la fuente más contaminante, el combustible.